Tu te sentiste paloma y te fuiste a volar Y me dejaste solo, hoy, aquel nido de ayer ya no está para ti Se ha acabado todo Tú, me reprochas ahora, que por qué no esperé Si es que tanto te quise No, no me vas a culpar, tú quedaste a volver Cuando te fuiste ¿Por qué volviste ahora, corazón? Ahora que ya tengo un nuevo amor Ya no me queda nada para ti Tú que estás tan sola Tu amor, un manantial de mi existir Pero cuando te fuiste se secó Si tu beso por ti se me quitó Te quedaste sola Y simplemente, así nomás ¡La peña! Tú, me reprochas ahora, que por qué no esperé Si es que tanto te quise No, no me vas a culpar, tú quedaste a volver Cuando te fuiste Cuando te fuiste ¿Por qué volviste ahora, corazón? Ahora que ya tengo un nuevo amor Ya no me queda nada para ti Ya no me queda nada para ti Tú que estás tan sola Tu amor, tu amor Tu amor, un manantial de mi existir Pero cuando te fuiste se secó Si tu beso por ti se me quitó Te quedaste sola Ahora que ya tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!